ya hice aproveché hice mis dos nidos para los aretes pero aproveché para hacer el gancho hacer tres ochos hice las argollas unas hice argollas con el número 4 y con el número 3 o sea estas las hice con esta y estas con esta 3 y 4 que son las que yo considero que le van a quedar bien entonces vamos a continuar vamos a empezar con nuestras dos perlas hay qué cosa tan linda estas y luego vamos a poner estas dos y estas dos van a servir para mis aretes las vamos a dejar ahí aparte entonces después de estas aquí va el nido grande los dos que siguen los dos y necesitamos las 10 que son estas 10 y vamos a ponerle otra vez el 10 para de ahí empezar a poner las 8 yo por lo pronto voy a dejar este para guindar bueno ok vamos a quitar este porque ya vamos a empezar con nuestro collar y nuestros aretes entonces mis artesanos ojo voy a empezar por estas estas y estas las voy a montar hay aquí me estás aquí están estas dos estas estas y estas las vamos a montar en calibre 20 porque porque van a ir agarradas a eso entonces para no hacer nudo de rosario que queden más firmes voy a agarrar calibre 20 y voy a meter a ver vamos a empezar esta y es calibre 20 para que quede más firme que voy a usar yo creo que podemos usar lo más pequeña de nuestras aquí con esa es suficiente vamos a ponerlos y enderezar porque voy a usar argollas esto doblo recuerden esta parte corto y ahí la vamos a dejar ahora vamos a seguirle ya teniendo todas estas entonces voy a ponerle también pueden ponerle terminales porque se va a ver más bonito más bonito pueden ponerle tapaderas que se ven hermosas yo he hecho unos con tapadera muy bonitos y los he hecho con saben que con todo pero no me lo había hecho con perlas y el otro día que vino mi amiga y le dije mira vamos a hacer este para el 10 de mayo me dijo ay yo lo quiero en perlas también y se lo hizo pero con perlas cristal y ahora que estuve en la expo vi estas perlas mallorca y dije me las tengo que llevar para mi collar aquí doblamos cortamos aquí vamos a hacer esto ya me quedan menos ahí vamos acuérdense que estos trabajos son tardados pero quedan muy bonitos vamos a meter esta son una dos tres cuatro son las últimas cuatro que van con calibre 20 las demás vamos a hacerlas en nudo de rosario con calibre 24 que es más sencillo bueno hay gente que no verdad que no le parece tan sencillo bien vamos a cortar seguimos aquí ay les estaba contando la historia de mi hijo mientras hago esto les voy a terminar de contar resulta que ah bueno pues como nunca quería y un día iba a ser día del niño y llega mi hijo y me dice mamá me dijo quiero que me hagas un disfraz guau dije que emoción dije mi hijo nunca quiere disfraces y ahora quiere un disfraz dije qué rollo qué pasó mi dios me escuchó el caso es que me dice quiero un disfraz y quiero que sea el más bonito porque quiero ganar ok entonces creo que él no me acuerdo bien pero creo que el motivo era el día del niño y el tema era que se iban a disfrazar de diferentes países o sea si como que por ejemplo de suecia de alemania de como el tipo de las naciones unidas bueno entonces empezamos a buscar que era lo que más le gustaba y entonces elegimos elegimos de este hacerle su disfraz de un jeque árabes no la palabra el caso es que busqué toda la información ya saben no la maribel volada como loca busqué la información no 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 saben mis artesanos le fui le compré raso de novia tenía en color me acuerdo tenía en color era azul rey azul rey creo que era azul rey el pantalón la camisa era el el la banda de la cintura el fajín era en rojo y todo lo que es no mentiras el pantalón y el saco llevamos un saco así largo a la rodilla con mucho dorado y todo eso era en color perla así como esto con dorado se veía sensacional con lo de adentro era rojo el fajín era dorado no era azul no sé de dónde saqué azul dorado por ahí ando una foto y le hice el tocado de arriba de la cabeza así levantado así no como como en las películas di aladín y le puse en frente le puse piedras o sea cristales y plumas y bueno la maribel se voló la barda con eso ya están estos mis artesanos a ver vamos a empezar por estas grandes se acuerdan que dijimos que teníamos vamos a cortar unas unas aquí para empezar a armar vamos a nivelarlas para que estén parejitas a ver me pica cuando bota esta puntita me pica la volteo ahí están cuántas necesitaremos yo creo que como seis o cuatro dos cuatro buenos seis para empezar creo a ver vamos a empezar a armar para que vayamos viéndole aquí color al caldo vamos a agarrar la primera argolla espero que me entre esto no crean que lo probé agarro mi nido y trato de meter todas las seis ahí está ay 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 y voy a cerrarlo se me hace que casi no tiene movimiento que queda muy justa porque cambiamos de alambre se acuerdan cambiamos de alambre hay 16 a 14 entonces ahora está más gruesa y no quiere yo creo que estas dos dos argollas para eso las voy a hacer un poco más grandes nada más con alambre 18 voy a hacer unas argollas un poco más grande estas eran con este las voy a hacer definitivamente con el 5 que va a ser como oigan como el nido como el nido este bien vamos a cortar estas aquí completas aquí están las dos del centro para no batallar que no quede forzado nuestro trabajo ahí vamos abro a ver mi nido venga para acá y voy a meter de este lado esta ahí está miren listo y luego agarro esta otra meto mi perla y voy a poner el otro lado que no importa ahorita se van a acomodar ahí está ahora sí miren queda con movimiento todo fine inclusive en una ocasión yo se lo hice a una persona y en esta parte mis artesanos aquí le colgué una perla una perla no aquí y queda padre hagan de cuenta que aquí pero en las grandes bueno ok ahora sí vamos a empezar a usar estas voy a intentar a ver si para la otra creo que sí me va a servir meto mi perla y voy a agarrar mi siguiente nido que está con alambre 16 esta si va a entrar porque ya lo habíamos probado luego otra argolla grande de estas con el mandril 4 pues tienen que ver no más que quepa ustedes pueden usar si quieren argollas ya hechas el problema está en que sea el color ahí está y aquí voy a meter la perla que sigue que es este tamaño listo ahí va y ahora voy a venir de este lado con esta y aquí vamos a ir armando ah bueno pues déjenme decirles que pues le bordé ya saben no hice todo el trabajo no no se veía sensacional mi hijo todo un un espectáculo miren que tan burra por estar de mi dotera aquí es que quiero terminar más rápido esta la sacamos ya se me cayó para novedad a mi se me caen las cosas ahí está cerramos listo ahora sí ahora déjenme ver donde cayó mi perla ahí espero que no se me haya maltratado con eso del de como se llama del que caen al piso y se golpean oigan es que ahora ya las perlas no las hacen como antes antes las perlas estas les dabas las perlas cristal mis artesanos les dabas un trato no muy digno y las perlas intactas yo tengo perlas de mi mamá que están como nuevas si eran perla cristal o mallorca pues pero ahora no ahora si se rayan listo aquí vamos miren uy que bonito ok entonces vamos a ponerle creo que aquí ya para estos si podemos ponerle estas argollitas que siguen vamos a intentarlo porque pues a ver vamos a ver si se puede si no usamos de las otras pero pues si podemos usar argollas que sean más pequeñas mejor a ver abrimos ya saben vamos a meter aquí y vamos a meter este nido miren si cabe en la más pequeña bueno es del 3 del mandril 3 ahí está y ahora vamos a cortar donde yo corté 2 según yo pero no creo que no el de acá ahí está vamos a cortar más de una vez a ver aquí vamos ahí está a ver ah pues que resulta no 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 quedó sensacional aquel disfraz la la parte de arriba con guata no 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 una cosa sensacional bueno para no hacerles largo el cuento mi hijo fue era un concurso y ganó y ganó él dijo que quería ganar y ganó porque era el mejor disfraz o sea cuando él le dijeron en la escuelita este va a haber un concurso de disfraces él dijo es mío fíjense nomás bueno que que fe en la mamá pues es que yo me dedicaba a mis artesanos a hacer disfraces para las escuelas entonces él dijo yo voy a ganar y ganó y todo pasó recibió su premio yo salí y verle la cara a ese niño hagan de cuenta que me dio no 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 después yo lloraba de la risa porque no sé si ustedes conozcan esas pelotas que son de plástico que traen una valvulita que las llenan y que las les quitan el pivote y se desarman que son un antes eran un plástico medio transparente de este tamaño más o menos la pelota con monitos o flores o cosas así esas pelotas yo las compraba de mayoreo desinfladas de hecho en 990 me acuerdo en aquellos tiempos y ese fue el regalo que le dieron por el disfraz la mamá que había gastado en esos tiempos como 380 pesos en puro material no les estoy hablando de mano de obra de las cosas que ya tenía aquí como los adornos botones no en puras telas y eso 380 le entregaron de premio una pelota de 9 pesos pero la cara de él de satisfacción era suficiente mis artesanos con eso se pagó no 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 que bárbaro las cosas que nos pasan a los papas pero bueno todo sea por los hijos a ver vamos a agarrar esta para poner el último nido y la última ahí está aquí el último nido y ahorita vamos a poner la perla la última perla grande en 10 quiero esto que no se me vaya a barrer porque luego si se sale uno ahí está se deshace el nido bien nos vamos por este lado agarramos es este Maribel Núndez agarrando otros que no son y que les queden bien las ándale tú bailando ahí ya quedó sí bien hay veces que cuando golpeamos así nos quedan descarapelados no me gusta bueno voy a cortar dos más de esta y creo que me va a faltar una no me van a faltar tres de este tamaño ok va aquí vamos a poner de cada lado nuestra última argolla y vamos a meter esta perla que bonitas las perlas Mallorca estas gigantes ¿a poco no están sensacionales? aquí están y listo ahí estamos vean que bello se ve ¿a poco no les gusta? ahí va ok vamos a empezar por cerrar un poquito para que vayan viendo a ver ahí está una dos tres cuatro aquí están voy a agarrar estos ochos que hice voy a armar una cadena pero voy a cerrar bien sus lados para que no se abra y se salgan las cosas eso es por seguridad ustedes tienen que fijarse porque todos los detalles cuentan mis artesanos recuerden eso voy a agarrar dos ochos los cierro con una argolla agarro otros otra argolla la pongo aquí en el final y meto el último ocho que hice tres ¿se acuerdan? ¿recuerdan esa parte? ok ahora de un lado le voy a poner la argolla para unirlo al collar que esta va a ser la extensión y del otro lado voy a ponerle la argolla pero voy a ponérsela con la pieza que yo le voy a poner de tope o de adorno voy a meter esta perla aquí y voy a hacer un nudo de rosario a ver donde está mi otra pinza acá está acá está bien vamos a doblar vamos a hacer el nudo vamos a ver ahí y voy a agarrar una pinza porque estos clavitos están medio duritos no me quiero lastimar ahí está vamos a cerrar esto bien listo entonces ahora sí vamos a agarrar esta argolla vamos a meter nuestro pulgante y lo vamos a poner aquí ya con eso tenemos nuestra extensión del otro lado va a ir nuestro gancho con una argolla ok va entonces según 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 yo vamos a seguir con esto pero primero voy a ver qué tanto tenemos aquí se supone que nuestro collar debe de medir máximo 45 entonces yo aquí a la mitad puedo decirles que tengo 14 14 o sea que tengo 28 28 para 45 a ver 45 menos 28 nos dan 17 entre 2 nos faltarían 8.5 de cada lado ya con broche y todo entonces vamos a empezar voy a agarrar alambre 24 mis artesanos voy a agarrar un pedazo para no estar batallando a ver listo y voy a hacer nudo de rosario va ok vamos a empezar por meter aquí una voy a traer mi pinza voy a hacer un engarce que no esté tan pequeño y voy a dar una dos tres vueltas para que se note la empujo bien y corto a que me quede ahí en lo más pegadito y luego subo mi perla ahí está voy a agarrar doblar la pongo igual en la mitad que yo estoy usando de referencia y doy una dos tres vueltas y cortamos hay el otro día corté uno así miren ya rayé mi perla ay pobrecita voy a ver si al final la cambio pero por lo pronto ahí se va a quedar entonces ya saben mitad y damos una dos tres ahí están las tres voy a pegar voy a meter y vamos a meter de este lado turun turun esta primera perla que yo estoy haciendo mis artesanos no es necesario que la vaya uniendo pero las que siguen si aquí está miren doy una dos y tres vueltas entonces cuidado Maribel para que no rayes la perla ahí está ando cuidando yo sola listo porque no necesito eso porque aquí miren todavía estamos en esta parte que hicimos con alambre 20 voy a abrir esto y voy a meter esta ahí está y cierro voy a abrir este lado de que lado es Maribel ahí está meto esta se acuerdan que dijimos que necesitábamos ocho y medio de cada lado bueno vamos ahora voy a meter voy a hacer mi siguiente miren aquí en el siguiente hago esto puedo cerrar esto que aquí es uno dos y tres lo pego y vamos a cortar voy a meter mi siguiente perla porque acuérdense que necesitamos dar el largo les voy a enseñar esto y luego ya me voy a poner yo a terminar ahí está listo venimos a la mitad de nuestra pinza y ahí está y antes de cerrar antes de que hagan eso y que les puede pasar tienen que meter su su perla aquí en cualquiera de los dos lados porque esto es nudo de rosario y está cerrado si no quieren hacerlo así pueden meterle argollas no hay problema pero yo prefiero que vaya así por mayor seguridad pongo aquí mi pinza y doy una dos y tres igual que en los otros corto ahí está guardo bien y miren ahí va yo aquí voy a tratar de hacer mis ocho centímetros y medio para saber exactamente cual necesito ahora si no quieren que se les olvide de mis artesanos pueden hacerlo al principio hacen su look meten esto aquí sostienen con una pinza y dan las vueltas que necesitamos que son una dos y tres cierro corto y meto mi perla y entonces al final pues no voy a tener que hacerlo lo de amarrar pongo en la mitad vengo y doy la vuelta sostengo y entonces doy una dos y y y a donde van ustedes tres listo y cortamos igual ándele ándele ahí está ahí está va voy a echar eso para allá porque todo me estorba aquí está mi ahí está bien ya llevamos tres aquí miren entonces voy a poner una dos tres aquí está la cuarta me falta una ya la perdí tan rápido ay no Maribel eres su única a ver son tres cuatro una dos tres cuatro ahí están creo que sí esas son las que traje entonces vamos a ver si de una vez nos sirven miren aquí no hay problema les dije puedo hacerla yo aquí afuera uno dos y tres empujo listo corto que no me pique meto mi perla voy a hacer esto así a la mitad voy a mover ahí y voy a meterla porque si no se nos queda afuera y ya no sirve cuando está uno haciendo los rosarios es algo muy común que le pase yo ya porque tengo muchas prácticas y a veces se me olvida mis artes sostengo y entonces es uno dos y tres bien que paso tan chévere ahí va miren ahí está bueno yo aquí voy a ver ahora cuánto me da esta es la mitad ya miren aquí me da 21 yo ya puedo dejarlo ahí y ahora vamos a poner el otro lado para que quede igual vamos a empezar vamos a la mitad hacemos nuestro nudo de rosario de tres vueltas que ahí está subo corto meto mi perla que son estas tres que bonitas están y se me ocurrió iba a ponerle casi siempre en el collar le pongo pequeña del 10 pero ahora dije ay no es para mí hay que ponerle una grandota como tengo aretes de perla por cierto pero me gustan mucho y uno no puede andar por la vida con los mismos aretes mis artesanos aunque sean de perlas dos uno dos tres oye aviento las pinzas ¿no? y ya cortamos aquí sin rayar Maribel sujeta bien sujetele bien sujetele bien ahí está listo vamos por por la última no, no es la última me faltan dos no seas habladora Maribel listo pero ya nos falta menos vamos a meter otra perla vamos a hacer aquí nuestro aro no me quise ir porque sé que aunque sean tediosos a veces es necesario estarlo viendo y que vean en el tiempo en que se elabora va aquí vamos bien uno dos tres ya estamos aquí cortele cortele mi chavo ay no que bárbaro ahí está me falta una bravo bravo me falta una de aquí ya me hice mi collar no sé que me voy a poner el 10 de mayo pero podría ser algo que le quedara bueno la ventaja es que a las perlas les queda todo todo se ve bien con perlas dijo la Maribel háganle caso ¿a poco no para regalar? es sensacional de perlas de río con barrocas qué bonito se ha de ver pero pues si hay que buscar las perlas del tamaño salen muy caras pero son muy bellas a veces vale la pena ahí está uno dos y tres a ver a ver listo a ver ya ya voy aquí ya terminé aquí ya están metidas las puntas entonces yo de este lado mis artesanos voy a unir esta argolla esta argolla la voy a unir aquí que es la extensión de mi collar porque si me queda corto lo quiero más largo más corto con ahí lo puedo ajustar y de este lado vamos a poner vamos a bajar ya esto vamos a poner el broche el broche lo vamos a poner con una argolla para que nos quede mejor bien no les quiero sacar un ojo presunción de sacada de ojo ahí está vamos a meterlo aquí y vamos a meter el broche qué bonito qué bonito listo qué lindo es lo lindo ven para acá a brocharte ahí está miren qué cosa tan linda bien ahí está el collar ahora vamos a hacer los aretes esto ya es facilito vamos a agarrar alambre un poco de alambre 18 y vamos a hacer solamente cuatro argollitas del número 3 en el paso 3 ahí va una dos tres y cuatro ok ya llegamos cortamos quitamos el alambre voy a cortar las argollas ahí están listo va ya tenemos eso vamos a meter aquí en estas perlas hermosas del 12 y voy a hacer un nudo de rosario pero no voy a hacerlo grande mis artesanos no quiero que quede tan grande miren ahí está y estos clavos ya les dije que están duros así es que me voy a ayudar pero con una vuelta es más que suficiente de lo duro que están estos clavos miren batallo con la pinza para cortar listo aquí sí vamos a meter esto porque no me gusta que quede esto a ver voy a enderezar y no quiere ok vamos a agarrar como que no quiere si aquí nadie se manda solo y metemos eso ustedes se van a hacer mañosos ya está y ahora vamos con la siguiente me gusta más de este lado vamos a doblar acuérdense vamos a hacer un loop muy pequeño pero si es importante que se den cuenta que el loop les quede igual ok voy a sostener a ver mejor meto esto para que me quede igual que ahorita porque ya la hice así ahí está una vuelta pasada vamos a cortar o tratar de cortar aquí lo más pegadito listo y vamos a tratar de enderezar y de ver que no quede punta quedó perfecto ok ahí están y aquí están mis nidos y aquí está eso y aquí están las argollitas que yo hice en este momento bien mis artesanos aquí está voy a agarrar este nidito lo voy a soportar y voy a meterle su gancho bueno no importa el orden aquí que raro que no entre a ver ahí está ya entró y voy a cerrar ey espérate 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 yo creo que quiere más que lo sostenga más a ver no me he salido ahí está listo bien ahora agarramos otra argolla voy a tratar de meter primero esto para que luego no se me vaya a salir todo como ahorita agarro este nido chiquito meto todo ahí creo que va a ser más fácil quiero que quede bien cerrado ahí está ya pegó ahora estas últimas dos argollas van a ser para colgar nuestra perlota número 12 que tiene nudo de rosario a ver y como este alambre es delgado necesito que tope bien para que no se vaya ay que cosa tan linda ahí está que chula de bonita vamos a meter primero la perla para que no se nos si usan aquí en todas estas tapabolas pueden usarlas también aquí para que se vea igual se ven muy lindas miren y yo no puedo agarrarlo completo ahí ya entró listo ahora quiero que tope listo ay que bonito saben que este nido se me hace que esta argolla miren se dan cuenta que curioso como un nido ensambla y otro no ahí se van miren que bueno que pasó esto para que ustedes se den cuenta miren ay ya ando tirando esta como que aquí hay una argolla esta que no ensambla y en cambio aquí miren que bien se acomoda puede ser miren se dan cuenta vean la diferencia este está aplastadito y este queda esta parada espero que nada más sea esa argolla pero si no voy a tener que deshacer todo el nido todo el enjambre y volverlo a hacer ok miren lo que voy a hacer voy a meterlo no yo creo que voy a meterlo primero aquí cierro volteo y ensamblo y entonces vamos a necesitar abrir este y el otro pero que le hace a ver voy a sacar este con calmita a ver a ver quítate ya hice cochinero voy a abrir también esta argolla porque no me gusta y cuando algo no nos convence mis artesanos es preferible que demos reversa porque no nos va a convencer no va a quedar bien miren ahí sigue quedando levantado algo no sé qué pasó pero lo vamos a arreglar a ver todo fuera como esto a ver nos devolvemos hasta el a ver si aquí podemos así volteamos y metemos ahí todavía está bien ok aquí metemos todos cerramos ahí está volteamos y empujamos ahí va y aquí en una nos falló y por eso quedó me falló a mí no pero como están ustedes aquí también llevan parte de la culpa miren volteamos y empujamos y miren como automáticamente ahora sí se queda quieto ok entonces vamos a agarrarlo antes de que lo perdamos es que está chiquito ahí está vamos a meter la bola y cerramos listo y ahora vamos a hacer esto aquí está con esta argolla lo bueno es que este arete no tiene lado porque la bola da vuelta o sea mientras quede el nido bien la bola puede miren qué diferencia ahora sí se parece uno al otro ahorita no ya quiere irse bueno aquí lo vamos a poner ok mis artesanos voy a ponerle unas gomitas o unos como se llaman maripositas pero ahí está eso es lo que queríamos hacer les agradecería mucho este si se suscriben acuérdense de suscribirse al canal para que les avisen de nuestros videos y también mis artesanos que nos den like para ustedes no es más que aplastar un botón pero con nosotros hace la diferencia los like ok bien nos vemos hasta la próxima sean felices es gratis y tomen café mucho café y gracias a Dios yo creo que yo ya estoy mejor porque no tosí nos vemos mis artesanos pero la otra para que los like no tosí yo ya estoy mejor pero la otra me voy a ponerle Gracias por ver el video.